¡Dicen! El sonido, ¡Axis! ¡De premo lleno! ¡Sieme con la mania! ¡Soooooo! ¡Para Escoria! ¡Y su amor, amor, amor! ¡La bella no es mí! ¡Para chicas de cristal! ¡Peluches de guerra! ¡Publicidades del caspe! ¡Chapacos de locos! ¡Los chapacos en el sí! ¡Para el pueblo más sabroso! ¡Sapetito! ¡Praducciones El Mosco! ¡Publicieme con la mania! ¡Publici pobre amante! ¡Y el seren de Chulo Gerardo! ¡Solideros en Movimiento TV! ¡Memona! ¡Y Ángeles! ¡Las barras del mol! ¡Ese tocó, Tiña y Narco! ¡Para! Para el hermoso El Icén. ¡Generales del Imperio! Allá en el cielo Siempre con la marea Para las bellas chinitas Allá en Alemías Anisayuri La segunda presión El famoso bókeros Perros del año Para el príncipe allá en el cielo Dicen Mi compadre Chocito Los tres tradicionales Para el nena samurái El famoso yota Y todos los tóxicos Para hermanas hermenes Las más hermosas Para el turno y a ir generando este imperio La panzona La pues no más Siempre Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya 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 Mi pepona Mis barras del mar Ahora Para el león de despiaja Hermosa cantita Bailo que era de corazas Para que te la vía bocón Y su amor es brispes Allá en el cielo Los rechos de choraja Para todas las vidas Con pancitos rojas Poligoma, manitos, don y llave Callejero de sabor La panzona Bien chulo, bien chulo Y sal Para chalamostro Los joyados de sabor Israel Cristian Siempre con la pania Para que nos amore ese crecito Candita va en longueras La bella Ani Y su amor, amor, amor Y el osito Xaneteta Las mamis de mamis Para la bella Dios La hermosa Jazz Y la bella Otanis Feliz cumpleaños Xaneteta Mi compadre es el Ene Publicidad es Jaxe Me cargo modelos En suelo plena y llana Y la maratona Somor que será Xaneteta Monstro Y pura casilacra Para los cuales somos Xaneteta Para La bella Dios La hermosa Jazz Y mi bella Otanis Las mamis de mamis Impresionante Omar Rojas